Nos metemos de cabeza en este desde la redacción para hablar nada más y nada menos que de la jornada laboral. ¿Qué es lo que se viene en el mundo laboral en materia de trabajo? Después de una pandemia donde atravesamos diferentes cambios, nos vimos obligados al teletrabajo. Algo que llegó para quedarse en muchos casos. Muchos volvimos a la normalidad, quería decir. Y otros, como vos lo señalás, quedaron ahí en el home office. Exacto, muy cómodos. ¿Y quedarán para siempre ahí? No lo sé. ¿Qué es lo nuevo que se viene en materia de trabajo? Los chicos viste que hoy tienen cabezas distintas y los más jóvenes intentan buscar nuevas alternativas para trabajar, por ejemplo, menos horas y ganar más dinero. Puede ser una opción. Por ejemplo. Por ejemplo. Primero que nada te invitamos a participar de este programa 261344444 y te preguntamos si vos le harías algún cambio a tu jornada laboral. ¿Qué te gustaría que se implementara en ese lugar donde trabajas? El Diosbaldo. El Diosbaldo, claro. Un octavo día en la semana. Totalmente, totalmente. Bueno, contanos a nuestro WhatsApp. Enseguida vamos a estar compartiendo mensajes. Y ahora continuando con el tema, te contamos que, por ejemplo, en Bélgica hubo una importante reforma laboral. ¿Qué incluye? A ver, que se trabaje la misma carga horaria pero en menos días de la semana. En vez de trabajar cinco, trabajo cuatro y cumplo la misma cantidad de horas que debiera cumplir en esos cinco días. Exacto. ¿Te gusta esa idea? También la reforma de Bélgica habla del derecho a la desconexión. Esto de no respondo mensajes, mail, nada. Ni por más que sea el CEO de la empresa. Tengo derecho a descansar. Hay que ver, los belgas deben ser distintos a los argentinos. Eso es seguro. Sí. ¿No? El descanso, el poder desconectarme totalmente. Creería que no. Creería que es un derecho. Bien. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que es posible según nuestra idiosincrasia, como dice Rodolfo? Bueno, lo charlamos con Paula Pía Ariet, economista y directora de gestión Consultores. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, siempre un placer. No es la primera vez que vamos a charlar con Paula. Nada, esto que planteamos, ¿no? ¿Se vienen cambios? Hay muchas cosas que son re importantes. Es muy difícil en un país con tan alto nivel de desempleo y tan alto nivel de pobreza. Y empleo negro. Y empleo negro que nosotros planteemos cosas como estas porque vos decís, a más del 50% de los argentinos esto les parece absolutamente, conseguir un trabajo les parece algo absolutamente raro. Entonces, por ahí decir, bueno, decir los menos días, lo primero que te van a decir mucho es me encantaría conseguir uno y ese uno me permita vivir de una manera específica. Claro, porque Bélgica lo hace para en 2030 tener un 80% de tasa de empleo porque hoy tiene el 71%. Claro, claro. O sea, otra realidad. Otra realidad totalmente distinta. A eso me refería un poco a una idiosincrasia, ¿no? Pensemos que en Argentina la tasa de empleo, la tasa de empleo, eso quiere decir, la tasa económicamente activa aumenta más la gente que ni busca trabajo, no trabaja ni busca trabajo, aumenta todos los años un poco más. Eso quiere decir que ya sentís que ni siquiera tenés la oportunidad de buscar trabajo. Ese es un dato que es muy peligroso, pero otro dato que es peligroso es que las personas trabajan más en relación de dependencia del Estado que en relación de dependencia de los privados. Imagínense todo lo que tenemos de diferencia con Bélgica, este dato es como muy complejo. Otro punto que es re importante, miren, Bélgica tiene una jornada laboral de 36 horas, nosotros tenemos de 45. Ese número es significativo, eso ya tienen un día menos. Entonces, ese día menos hacerlo en cuatro días es más simple. Pero también ahí hay como, ustedes preguntaban, ¿llegó para quedarse el home office? Y el home office yo creo que en muchas cosas llegó para abrirle la cabeza a mucha gente de que se puede trabajar siendo home office. Pero acá hay otra realidad que a mí me parece que es muy importante, es que no todo el mundo quiere no estar en contacto social con otras personas. Y otra realidad es que no todos tenemos la misma realidad en nuestras casas. Entonces, hay mucha gente que su realidad en su casa no es la, tiene una mejor realidad si va a la empresa. Claro. Entonces, algún día ir en lo que se llama hoy el modelo híbrido, ese modelo sí llegó para quedarse. Algunos días voy, otros días se tienen casa. Exacto. De hecho, por ejemplo, una cosa que para mí es muy significativa es cómo cambió el call center. Antes el call center era que vos ibas a un lugar, trabajabas las seis horas, volvías. Hoy los call centers funcionan en las casas de las personas. Eso fue un cambio significativo. Pero yo creo que sí, el home office llegó para quedarse, no como 100%, porque somos seres sociales y eso nos marca una diferencia. La soledad no es algo que todo el mundo quiera todo el tiempo. Necesita estar en contacto. Otra de las cosas que pasa es cuando vos estás todo el tiempo en contacto solamente en modelo virtual, lo que vos perdés es eso que se llama el engagement con la empresa. Porque ¿con quién te vinculas? Con nadie. Te vinculas una vez cada tanto y te pones... Pero no tenés ese vínculo de amigos, ese vínculo de alguien que importa, alguien que sienta que vos le estás importando. Entonces las personas cambian de trabajo sin ningún problema. Entonces se pierde ese engagement que vos tenés en la empresa. Entonces, bueno, son varios aspectos que existen, pero seguro sí, no podríamos decir que no, la virtualidad llegó para quedarse y no creo que 100% en todos los aspectos, en todos los puestos de trabajo, pero sí, sí. Ahora, lamentablemente los argentinos, por ejemplo, en materia laboral, tenemos muchas cosas para resolver, por ejemplo, comparándonos con Bélgica, resolver un montón de cosas que ellos ya tienen resueltas. Por eso van por más, de alguna manera entiendo, ¿no? Absolutamente. De hecho, una cosa que nos tenemos que replantear es, nosotros tenemos uno de los sistemas que tienen mayor seguridad para el trabajador y es donde más trabajadores hay fuera del sistema. Eso quiere decir que hay algo que te está fallando. Si el primero de los derechos de los trabajadores está tenerte de trabajo, no lo están teniendo, hay un sistema que te tenés que replantear. Lo que pasa que cuando vos te replanteás el trabajo, te estás replanteando un sistema de poder en la Argentina que es muy fuerte, que es el del sindicalismo. Entonces, ¿te estás realmente, se están planteando cosas que son de base o hay una lucha de poder y de dinero que va mucho más allá de lo que realmente le preocupa a los trabajadores? ¿Fue una pregunta o una afirmación? No, para mí es una pregunta que no puedo, me encantaría poder decirles que tengo la respuesta y que hoy yo siento que hay muchos intereses en juego, mucho más allá de los trabajadores. ¿Que se usa el lema de los trabajadores? Sí. Pero que realmente yo sienta que los trabajadores, se está pensando en los trabajadores, en cada uno de sus necesidades, pasan dos cosas. En muchas de estas negociaciones, quienes luchan por los trabajadores no son trabajadores ni tampoco son empresarios. Entonces, ahí hay un grave problema. No conocen ni la realidad del trabajador ni la realidad del empresario. Entonces, están luchando dos partes que no conocen la realidad. Ahora, lo más fuerte creo que están las generaciones más jóvenes, muy jóvenes, estoy hablando de los chicos, que salen de la secundaria y como no van a seguir una carrera universitaria, salen a buscar trabajos. Y allí vienen las primeras desilusiones. Y uno cuando habla con los jóvenes, la desilusión es enorme. Tremendo. Son los que hoy tienen la mayor tasa de desempleo. Para ellos, por ejemplo, hay cosas que han cambiado un montón, que es cuál es la importancia que le dan al dinero. Y cuál es la importancia que le dan al equilibrio entre la vida laboral y su vida individual. Ellos te preguntan, lo primero que te preguntan es cuántos días de vacaciones tienen, cuántas horas de descanso tienen, más que preguntarte cuánto van a ganar. Claro. Pero igual, esto que pasa en muchas personas, estamos hablando de muchas personas con ciertas condiciones. Ojo que en una Argentina con casi el 50% debajo de la línea de pobreza son otras realidades, ¿no? Claro, porque está la realidad del chico que viene de doble escolaridad, aparte va a inglés y no sé qué, y está el chico que de casualidad lo mandaron un rato a una escuela primaria. Claro, necesita subsistir. Y es lamentable, hay muchos chicos que no han terminado la secundaria. Es lamentable. Hay mensajes para compartir con ustedes, de los que llegan al 2613-444444. Les preguntamos si harían cambios en su jornada laboral, qué tipo de cambios harían. Y hay respuesta. Vamos por ellas. Participan, a ver qué nos dicen. Hola, soy Claudia. Hacer horario de comercio corrido no nos alcanza el sueldo. A ver, plantea. Hacer horario de comercio corrido. Dice que no alcanza el sueldo y que no tienen tiempo para hacer otra cosa, así que también pide aumento de salario. Al contrario, dice, tenemos más gastos. O sea que no le vino bien el horario de comercio corrido. Entiendo. Y si entramos al tema sindicatos también, acá cuando sos empleado de comercio, es un sindicato muy fuerte, digo, para acompañarte y defenderte. Si así todo te estás quejando, hay algo claramente que no está funcionando en el sistema, ¿no? El cambio de sistema tiene que ser a objetivos, no tiempo. Es decir, puedes hacer tu trabajo en dos horas o en diez horas. El objetivo es justo, porque si a la empresa le va bien, a vos también. Yo iba a preguntar sobre eso, así que ya lo aprofundizamos. Jornada laboral de seis horas corridas de lunes a viernes. Soy Héctor de Luján. Los empleados de comercio tendríamos que trabajar en menos horas, ya que estamos con mucha gente. Hola, soy Edgardo de Tunuyán. La reforma que yo haría es de lunes a viernes y que seamos bien pagados como debe ser. Ahí están algunos de los puntos de vista de la gente. Y quiero profundizar sobre ese, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo por productividad? Bueno, hoy es alguna realidad que existe en... Por ejemplo, hay otros países que ya tienen reglado y que está en cada uno de sus convenios, que existe eso que se denomina productividad. Y el primer punto que vos tenés que preguntarte es por qué tenés que pagar la productividad. La diferencia de lo que plantea la persona es tengamos un trabajo donde yo lo que me pidan es no estar tanto tiempo, sino estar tanta productividad. Ese sistema es lo que se denomina hoy, es lo que la motivación 3.0 habla y que es como algo sumamente importante e interesante, donde yo cada vez me vuelvo más especialista en mi tarea. Al ser más especialista en mi tarea, yo me puedo autogestionar. Al autogestionarme, no necesito estar tantas horas y que vos me digas lo que tengo que hacer, sino que yo sé lo que tengo que hacer porque tengo la autogestión de mi trabajo. Cuando logramos esto, este es un punto sumamente interesante. Lo otro que existe es lo que se denomina el mando control. Yo te digo lo que tenés que hacer, te controlo. Eso genera obediencia. La obediencia va por horas de trabajo, no va por el proceso de la autogestión. Sería ideal, y la verdad es que se logran cosas muchísimo más interesantes en un sistema por objetivos, donde yo te diga, mira, lo que necesitamos es esto. Lo que pasa es que ahí se mezclan dos, cuando vos decís, bueno, nosotros necesitamos que los chicos aprendan matemáticas, sumas y restas. Ok, perfecto, muy bien. Yo lo doy en dos horas, yo lo doy en cuatro, yo lo doy en tres. Bueno, ¿a qué hora es el horario de salida? A las dos horas, a las cuatro, a las cuatro horas veinte. El punto es, no todo puede ser, porque también existe lo que se denomina servicio. Yo, ¿cuándo voy a comprar? Voy a comprar cuando la persona vende las dos remeras, se va, porque ya tiene su productividad. Claro, no aplica a todas las actividades. No aplica a todas las actividades, porque yo lo que estoy brindando es, ¿cuál es la productividad? Mira, ¿yo te brindo el servicio de atender las necesidades o yo te vendo dos remeras? Depende cuál sea lo que vos estés viendo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Me dan una información o me brindan información? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, cuando yo te di las dos noticias, yo ya di mi productividad. Pero ustedes lo que generan es un momento, un entretenimiento, del cual incluye las noticias. Claro. Así que, bueno, habrá que verlo. ¿No aplica a todo? No, no aplica a todo. No, no aplica. Yo vuelvo un poco a los jóvenes, porque justamente en ellos está, y esta frase la vengo escuchando desde el día que nací, en ellos está el futuro del país, ¿no? Absolutamente. Eso no escapa, los tiempos cambian y sigue siendo de esa manera, los jóvenes serán los que nos sucedan, y vendrán con todo. Y son los que empiezan a tratar de, por ejemplo, implementar la manera de no tener un jefe. Puede ser una posibilidad. ¿No? Existe. Digo, yo voy a tratar de hacer mi propia empresa y de no tener un jefe. Una empresa de venta online, por ejemplo, de determinados productos, y de tratar de incrementarla para nunca tener un jefe. Los chicos tienen un poco más esa cabeza. Tienen más. Bueno, yo creo que una de las grandes falencias que tiene la Universidad Argentina, trabajando para una de ellas, es que formamos gente para que sean colaboradores de una organización y no para que sean sus propios colaboradores. Este es un gran punto que nosotros tenemos que generar el emprendedurismo. Como ser emprendedurismo, muchos piensan que, ¿cuál es tu gran sueño? Entrar a trabajar a tal banco, como entrar a trabajar a esta empresa. Y hoy, si nosotros pensamos, el 97% del PBI lo producen las pymes. Y es como, y desarrollar una pyme no es algo como bueno. Es como, ser empresario no está bueno. Como, ser emprendedor está buenísimo. Ser tu propio. Y hoy los chicos lo van viendo. Cada vez hay más cantidad de servicios que se van terciarizando. Y esa terciarización de los servicios cada vez se ve más. Cada vez existe más. Lo que vos pensabas que ibas a entrar a trabajar a una corporación hoy ya no hace falta. Hoy ya podés ser vos tu propia corporación y podés vos generar tu propio servicio. Pero ahí vos tenés que romper un paradigma que los chicos no lo traen. Ellos no piensan en la posibilidad de trabajar en que lo grande sea, lo mágico sea, entrar a trabajar a esta empresa. No, ellos piensan en la posibilidad de hacer algo grande en cualquier lugar. Y de hecho, ahí existe el gran descontento. Y el propósito que tienen las empresas y por eso trabajan un montón es en trabajar en que yo te brinde la posibilidad de que trabajes en una empresa que genere algo distinto para el mundo. Esas empresas con propósito son las que hoy la gente en la que vos más querés trabajar. Bien. Vamos a compartir los últimos mensajes antes de cerrar esta charla con Paula. A ver qué nos dicen al 2613444444. Hola, buenas tardes, hermoso programa. Eso no es para nosotros. La sociedad de Bélgica es muy distinta a la nuestra. Hola, soy Claudia. Hacer nuevamente el horario corrido sería lo mejor. Hola, soy Carlos de las Heras y hace muchos años que trabajo en el comercio. En el año 90 cambiamos de trabajar hasta el sábado al mediodía. Ahora se trabaja hasta el domingo. Yo creo que de lunes a viernes sería perfecto trabajar una o dos horas más por día solucionaría todo. Dice, fin de semana no. Todo entre semana de lunes a viernes de última trabajar dos horas más por día. Y remataste. Y remataste. No trabajar. Bueno, lo que pasó con los shoppings se abrió como una cosa en la que se trabajaba hasta el domingo los supermercados abiertos. Cambió porque son servicios. ¿Cuál es lo que vos brindás? Brindás el servicio, el acompañamiento, el poder hacer las cosas en el horario que otros, cuando vos descansas, bueno, otros trabajan. Entender que, ¿cuál es el problema? Que queremos hacer con las mismas personas todos. Claro. Si pusieras dos personas trabajando en distintos... Pero, por ejemplo, los centros comerciales lo que hacen para atender los domingos tienen franqueros. Exacto. Entonces, alguien que o estudia durante la semana trabaja, por ejemplo, el finde y puede acomodar. Existe esa posibilidad también. Sí, 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 sin ninguna duda. Me quedé pensando cómo los mensajes de la gente nos limitan a la realidad nuestra, ¿no? Y nos plantean directamente esto mucho más llano. ¿Horario corrido sí o no? Me quedé recalculando con el primer mensaje que me costó leer y que creo que lo que decía es que el horario partido le generaba más gastos y que entonces volver al horario corrido, ¿no? Uno se va a lo que pasa allá lejos y la gente te trae y te dice, no, mira acá, quiero que trabajemos de corrido, me conviene más, quiero conseguir un trabajo que sea horario corrido, que me genere menos gastos. Y más ingresos. Lo que no tiene Bélgica es Vivesa Criolla. Claro. Y ahí cambia la cosa, me parece. También, también, absolutamente, siempre que existen abuso existe abuso de las dos partes, entonces por eso existen algunas cosas. Paula, muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video.